Vamos Darío, vamos Darío Bien Darío, dale Dale, dale, fuerte arriba Pega, pega, pega Vamos Darío, Darío Fuerza, guerrero Pega, pega Pega Vamos Darío, dale Pega la alegría Pega la alegría, eso Sigue caminando, las piernas, las piernas Las piernas, las piernas Alegría y alegría Tronquita ahora Pega Pega la alegría 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 V ai Caminando V ai Caminando Él dynamiza La alegría Pega la ali Pega la alegría Palacio Pega la alegría Líuns cercanos ¡Vamos, monos! ¡Vamos, monos! ¡Vamos! ¡Los primeros de los que estamos hablando! ¡Vamos, monos! ¡Vamos, monos! ¡Vamos, monos! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale!